Música Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope Muy buenas Y como habéis visto, hoy recuperamos ¡Bum! ¡Uy! ¡Imbécil, joder, tío! Exactamente, hoy recuperamos Scream ¡Ja, ja, ja, ja! Otra vez, además siempre digo imbécil, es lo mismo Tiene que hacerlo ¡Imbécil! Como ya sabéis, el año pasado se estrenó Scream 5 Para sorpresa de muchos Con Wes Craven, el director original ya muerto Y este año se estrena la sexta parte Que seguramente a la altura que estéis viendo este vídeo Ya hemos subido la reacción al tráiler de la sexta parte Cosa que a esta altura aún no la hemos visto Así que no podemos opinar Pero como el año pasado no lo hicimos Queríamos recuperar un poco, al igual que en la matanza de Texas Ver la saga original Ver cómo ha envejecido Por eso este vídeo va a ser un vídeo de opinión No un vídeo crítica, ni un vídeo resumen Sino un vídeo explicando un poco qué nos ha parecido ver Scream de 1996 de nuevo Por mi parte ya sabéis que yo no soy muy de slasher Pero los que me gustan, me gustan bastante Al igual que tenía un buen recuerdo de la matanza de Texas original La del 74 De Scream también tenía un buenísimo recuerdo Y la verdad que durante todos estos años Creo que nunca me había animado a volver a verla Y a sentir mis propias carnes Cómo había envejecido esta película Yo tengo que decir que para mí Wes Craven ha sido siempre Uno de mis directores favoritos Si no mi director favorito de terror Desde la última casa a la izquierda Las colinas tienen ojos Toda la saga de pesadillas en el Mestreet Y por supuesto Scream He visto esta saga tropecientas mil veces Pero sí que es cierto que de unos años para acá La tenía algo olvidada Y me daba mucho apuro pensar que iba a condicionarme demasiado La saga de Scream movie Tampoco recordaba que la película dura 111 minutos Que es bastante largo para lo que es un slasher la verdad Y para lo que se llevaba entonces Quiero decir, para las películas de esta categoría O de este género Que presentarán una película así De casi dos horas de duración Creo que ya era algo bastante arriesgado Para mi sorpresa tampoco he sentido ese tiempo A la hora de volver a revisionarla Y me di cuenta que duraba esos minutos Cuando realmente había acabado la película Pero basta ya de presentaciones Rotten Vamos al grano y hablar sobre todo De esa primera secuencia O la secuencia De la película de Scream Protagonizada por la ya archiconocida Drew Barrymore Y que bueno, pues que tantas conversaciones Siempre ha generado esta introducción Si que es cierto que ahora voy a decir algo Que quizás si le doy dos o tres vueltas Me arrepiento Pero para mi esto es una de las mejores muertes De ejemplo De la historia del cine de terror Como dice Síncope Con esa Drew Barrymore en casa Haciéndose unas palomitas Y recibiendo una llamada por teléfono De alguien que quiere jugar a un juego Un juego que ya sabemos todos En que consistirá En acechar un poquito a la víctima Meterle miedo Hacerle dudar si realmente está cerca de su casa Y la está viendo o no Pero sobre todo lo más mítico Hablar de las películas de terror De cuál es su película favorita Y sobre todo hacer una especie de concurso De preguntas y respuestas Donde hablarán de míticos títulos Como la matanza de Texas Viernes 13 Y la protagonista tendrá que responder correctamente Y obviamente jugará con la pregunta trampa Que creo que a día de hoy A mucha gente todavía caerá Nosotros mientras veíamos la película Síncope cayó Y es quien es el asesino principal De Viernes 13 La mayoría dirá Jason Borges Pero no Es Pamela Borges Jason no se hizo famoso Hasta su secuela Y la máscara Hasta la tercera parte Con esto la película ya te ha ganado Ya te ha hecho participar del juego Ya te ha hecho empatizar con la víctima Y son cosas que Wes Craven Metió ahí de forma totalmente Interesada Y sobre todo Intencionada Para mí lo más interesante De esta escena Es cuando ella por fin Se entera Que hay alguien en casa A ver si descubres En cuál de las puertas estoy Hay tres puertas En esta casa Si adivinas en cuál estoy No te mataré Obviamente también hemos visto Cómo ha matado a su novio Aquí podemos ver también Cómo ha envejecido La sangre Cómo ha envejecido Las prótesis Que ya os digo Como hemos visto La versión remasterizada Y que se ha conservado Estupendamente Ver las tripas Del novio de Drew Barrymore O Casey sentado en esa silla Hace que la película Todavía se conserve mejor Desde luego Mi parte favorita De toda esta secuencia inicial Es la parte donde ya llegan Los padres Donde tenemos a esa víctima Ya prácticamente acuchillada Medio muerta Arrastrada por el suelo Y que todavía mantiene En su mano Ese teléfono Con el que ha iniciado La escena Y lucha desesperadamente Por conseguir ese último aliento Donde sus padres Le ayuden Para terminar la escena Con esa imagen De esa madre llorando Con la presencia Del cuerpo de su hija Destripado Pero como os digo Es inevitable Pensar en Scary Movie Sobre todo Incluso en esta escena Cuando ves a Drew Barrymore Salir de casa Y pues muchos tenemos La idea de que saldrá En sostén Corriendo por el jardín Y que los padres Se atropellarán Pero todo eso Es de Scary Movie La verdad que lo que más me alegra Es que sí que es cierto Que piensas en Scary Movie Pero la película Sabe conservarse Por sí misma Si conseguimos dejar de lado Esa parodia Podemos disfrutar de verdad De una gran secuencia de terror Que a día de hoy A quien no haya visto esta película Todavía puede darle Mucho miedo Ahora sí Vamos a conocer A nuestra gran protagonista Sidney Prescott La monja La monja Que obviamente nos va a recordar A Nancy Es el mismo director Wes Craiden Se ha basado prácticamente En sus personajes De pesadillas en el Mestreet El personaje de Billy Nos recordará muchísimo Al Johnny Depp Que conocimos en pesadillas en el Mestreet Y Sidney Básicamente es Nancy Pero de los 90 Es como Nancy Pero con mucho más carácter Bueno, bueno Mucho, mucho más No, con un poquito más de carácter Un poquito más Tal vez Con un poquito más de personalidad Tal vez Pero bueno No hay que dejar de lado Que estos son personajes de instituto Y aunque en apariencia Nos parezcan mucho más mayores En realidad como digo Son personajes de instituto Me parece una maravilla Esa comparación que has hecho Con el personaje de Johnny Depp Y con Billy Depp Sí, sí, sí Porque es que hasta físicamente Se parece En la forma de expresarse Sobre todo Esa mirada un poquito contradictoria De chico malo Chico bueno Es lo que más encaja Y hace que comparemos Cada uno de los dos personajes Una cosa que hace muy bien En esta película Es intentar que dudemos De todo el mundo La propia película Nos lo dice En una película de terror Hay que dudar De todos los personajes Pero es muy Todos son sospechosos Pero es muy bueno Que lo único que sabemos De ese asesino Del Ghostface Que ha matado a Drew Barrymore Es que le gustan Las películas de terror Y el primer diálogo Que tendrá Billy con Sidney Es que ha visto el exorcista Se ha acordado de ella Y ha venido a verla Ya sabemos que a este personaje Le gusta el cine de terror Es curioso como la película Te deja caer Prácticamente desde el principio Y durante toda la película Que Billy es el malo O por lo menos Que es uno de los malos Pero parece que el director Nos quiere ir despistando Metiéndonos dudas Sobre otros personajes secundarios Que han ido apareciendo En la película Ya sea Randy Ya sea el propio Stu Ya sea Dewey O sea el propio padre de Sidney Yo no recordaba Que había tantiosas Tantiosas escenas En la puerta del instituto Con un montón de periodistas Que están cubriendo El sensacionalismo De que hay un asesino en serie Que todavía no es asesino en serie En Goodsboro Y así nos pueden presentar A Courtney Cox Una periodista Que está muy ligada A nuestra protagonista Ya que escribió un libro Sobre la madre de Sidney Que esto es una historia paralela Que nos irán contando Sin necesidad de flashbacks Pero que le da mucha profundidad A la historia Le da profundidad a la historia Le da profundidad también a Sidney Y de paso Nos deja un poquito abierto A una trama del pasado Que también puede relacionarse Con esta del presente Y por lo tanto Dar lugar a futuras secuelas Y es algo también Muy inteligente Pero no quiero dejar de lado La escena de la fuente Donde encontramos a los cinco amigos A Billy A Sidney A Tatum A Stu Y a Randy Donde ya nos dan a entender Que sí Puede ser cualquiera de ellos Sobre todo el personaje de Tatum Esta chica que dice Deja la idea De que podría ser una mujer La asesina Es una persona disfrazada ¿Por qué no podría ser Una mujer? Además de volver a repetirnos Lo de las películas de terror Algo que hace Scream Constantemente Prácticamente En cada diálogo que tiene Es hacer referencia A una película de terror Hacer referencias Al cine de terror Constantemente Y de hecho Menciona la propia película Como una propia película De terror Y ese es uno de los detalles Que más nos ha hecho Trasladarnos A que Scream Es una película Que se ríe de sí mismo O que se ríe De las propias películas de terror Cuando creo que tiene Muy poca parte de comedia Y esto simplemente Ha sido influenciado Por el inevitable recuerdo De Scaramuvi El metacine Que hace Scream Desde su primera parte Es un concepto muy interesante Porque parece que Solo lo recordamos En la segunda Scream Que es cuando tiene lugar La famosa escena Del cine Pero desde el principio Está presente Incluso me atrevería a decir Sin haber repasado la saga Que estará presente Aunque sea en menor grado Durante toda la saga Y todas y cada una De las películas Tenemos a Randy Que trabaja en el videoclub Mi personaje favorito Y creo que el de la mayoría Es el personaje obseso Con las películas de terror Y con las reglas De las películas de terror No se puede tener sexo No se puede beber No te puedes drogar El virgen es el único Que se salvará Y sobre todo Nunca jamás Digas Ahora mismo vuelve Un personaje Que se nota Que está obseso Con este tipo de cine Y que conoce muy bien Lo que lo hará sospechoso Para la mayoría Tenemos a Billy Que además de gustarle También las películas de terror Es el personaje Que la película Y ellos mismos Todo el rato Se dan cuenta Que oculta algo Hay algo extraño Stu Un personaje Que hace tanto humor negro Hace muchas bromas Sobre matar a personas Que es curioso Porque en esta escena misma De la fuente Es tan importante Que vemos como Billy Le va mirando todo el rato Como Stu Cállate la puta boca Que al final Vas a decir algo Es como que Stu Es el personaje Descerebrado El que tiene poca personalidad Se deja manipular Por el grupo O por lo menos Por el líder del grupo Que en este caso Obviamente es Billy Y que se tiraría Por un barranco Si Billy se lo dijera Así que una vez más Quiero insistir En que la película Te está constantemente diciendo Quienes son los malos Y simplemente te insisten En meterte otras posibilidades Para que tú estés participando De nuevo Del juego De descubrir Quien es el asesino A diferencia de lo que muchos creen Scream dentro de ser un slasher Tiene muchas muchas escenas En las que no matan a nadie Pero que crea mucha tensión Sobre todo con Sidney La podemos ver en el baño Como ve esas botas Bajar del bate Cuando ella está sola Y darse cuenta Que el asesino está ahí Que es como un fantasma Que puede estar en cualquier momento En cualquier lugar Y acecharla Ya sea en su casa Ya sea en el instituto O ya sea en casa de un amigo Me gusta también mucho Como han recreado Toda esa ambientación Y una atmósfera de terror Que la verdad Da el pego Y complementa muy bien A toda la trama Que nos están presentando Y también insistir Un poco en la banda sonora Una banda sonora Y unos efectos sonoros Que son muy míticos Muy reconocibles Y que por momentos Pueden volverse Un poquito más distendidos Incluso Darnos cuenta Y apreciar algunas notas Un poquito más desenfadadas Más gamberras Que le quitarán Un poquito de tensión También a la película Junto a unos diálogos Un poquito también Más informales Y desenfadados Que como digo Harán que este slasher Sea disfrutable Para todos los públicos Centrándonos un poco En las muertes Hemos visto la de Drew Barrymore Y su novio Como muertes de ejemplo Pero hasta básicamente La mitad de la película No veremos Una segunda muerte Y eso es muy interesante La del profesor La del director de instituto Precisamente Que nos hará un guiño Saldrá el propio Wace Craven Haciendo de Del hombre de la limpieza Disfrazado de Freddy Krueger Y se llamará Fred Un pequeño detalle interesante Pero bueno Este profesor de instituto Veremos como está tenso Asustándose de su propio reflejo Varias veces Para recibir la visita De Ghostface Y que lo maten Las muertes En Scream Si bien son sangrientas No son gore Per se Porque solo veremos El resultado de las puñaladas Nunca veremos Como apuñalan a nadie Directamente Siempre veremos Ese cuchillo ensangrentado Y el resultado de los cuerpos Con una sangre bastante realista No será A borbotones No habrá necesariamente Tripas Ni desmembramientos Pero si un dolor Que vamos a sentir Al ver toda esa sangre En el cuerpo Darán el pego Porque al final Son personajes Que has conocido Que reconoces Puedes reconocer Incluso En tus propios amigos De tu vida personal Y sobre todo Vuelvo a lo mismo de antes Está muy bien recreado Con respecto a la atmósfera Y con respecto A la tensión Que te quede en generar Cada escena A pesar De que metan Esos puntitos de comedia Como eso que has dicho De que el profesor El director de instituto Se asusta de su propio reflejo Y parece que te resten un poco De grado de terror Dentro de la propia escena Pero por lo que sea Esto se equilibra Bastante bien Y sigue siendo Una escena rememorable Más por el terror Que más por el humor Pero que sería Una película de terror Estadounidense Un slasher típico Y prototípico Sin la fiesta En casa de una persona La fiesta Tenemos toque de queda No podemos salir Más allá de las nueve Y un asesino suelto Montemos en una fiesta Y que nos maten a todos Directamente Realmente es muy interesante Como ocurre esta fiesta Ya que pasan cosas Necesarias para la película Como por ejemplo Que nos desvirguen A la Final Girl Nos encontramos en el año 96 Veníamos de muchas películas Ochenteras Donde como dice Randy Digamos que el prototipo De mujer que sobrevive Es la que no ha tenido sexo La pura O digamos La que es virgen Utilizan de ejemplo A Jamie Lee Curtis En Halloween Una mujer que no enseñaba Las tetas En ninguna película Lo cual la convertía Digamos en la heroína Perfecta Y la que el asesino No podía nunca llegar a matar Pero en esta película Sidney Acaba teniendo sexo Con Billy Cosa que rompe El estereotipo De esa Final Girl Virgen y pura Creo que por estas cosas Es a lo que se refiere La opinión popular De que Scream Es una película Que se reía De las propias películas De terror Y de sus estereotipos Y de sus convenencias Clichés Y aunque hay algunas Que Scream Las sigue manteniendo Hay otras que les da Una vuelta Y un giro totalmente De 180 grados Como por ejemplo esta Simplemente son pequeños detalles Que al final Hicieron que Scream Se distinguiera Del resto de películas Slasers genéricas En esta fiesta Tenemos la muerte De Tatum Una de las mejores Muertes que ha dado Scream Que si que es cierto Que si piensas En Scallymovie Se te vuelve a joder La muerte Pero si dejas Scallymovie de lado Disfrutas mucho Como muere En esa puerta De garaje Que agonía Como ella cree Que es Randy disfrazado Como cree Que es uno de esos Amigos disfrazados Quien está haciéndole Una broma En el garaje Para intentar Luego zafarse De él Lanzándole cervezas Luchando por su vida Para acabar muriendo Partiéndose el cuello En esa puerta De garaje Elevadiza Yo creo que Estas alturas De la película Ya nos hemos dado cuenta Varias veces De que el villano Es torpe Torpe hasta decir Basta Torpe incluso Con la levosía Y tampoco creo que sea Un fallo De la película Creo que es algo Realmente consciente Que Wes Craven De nuevo metió ahí Para generar Algo contradictorio Totalmente a lo que hemos visto En los villanos De este tipo de películas Y porque además Nos ponemos a pensar En el resultado final Cuando se desvela Quienes son realmente Los villanos Simplemente son chavales De instituto Que son más o menos Inexpertos Así que cuadran esos tropezones Y por supuesto Sus comportamientos Un poco irracionales Ya que hablamos De la revelación final Donde podemos ver Que son Stu Y Billy Los dos asesinos Aunque Billy Haya fingido Que le atacaba El propio Ghostface Quiero hablar de un diálogo Que se tiene en la película Que juraría Que lo dice Randy Ahora mismo No me acuerdo Y es que dice Que la película De terror perfecta Debe ser algo simple Algo sencillo Algo creíble Y esto es muy interesante Cuando estos dos personajes Se desvelan Ya que si pensamos En Scream Como película en general No ha ocurrido gran cosa No hay grandes tramas Ni subtramas Detrás de ella Es un loco psicópata Disfrazado Con un disfraz Un disfraz barato De una tienda Que está matando a la gente Y no se entiende El motivo por el cual lo hace Todo ocurre En pocos días Y realmente no hay Y realmente no hay una gran investigación Ni siquiera Para descubrir Quien es Se desvelan Ellos mismos Sencillamente Y lo mejor Es cuando ellos Explican el motivo ¿Te gustaría Si ni que tuviéramos Un motivo? Pues no No tenemos Ningún motivo Para hacer esto Aunque podemos Inventarnos alguno Si así te quedas Más tranquila Estamos hablando Del año 96 Y me parece Muy atrevido Por Wes Craven Hacer una película Hacer una película Slasher Utilizando estos elementos Que rompían los moldes Con lo que llevábamos Viendo hasta ahora Es curioso Es fascinante Más que nada Porque parece que Al mismo tiempo que hace eso También establece Como unos nuevos patrones O hace como unos patrones 2.0 De lo que hasta ahora Habíamos visto En las películas de terror O en estas típicas De adolescentes Pero lo mejor de todo Es que al final Billy sí que tenía Un verdadero motivo O se lo inventa A estas alturas Y como yo no me acuerdo mucho De todo lo que es El hilo argumental De toda la saga No sé si realmente Esas motivaciones De que el padre De Billy Se lió con la madre De Sidney Por eso su madre Les abandonó Cuando eran pequeños No sé si realmente Eso es el trauma Y la motivación Que tenía Billy En todo esto Hacerle pagar Tanto a su madre Como a Sidney El propio día Del aniversario Por estos pecados Que ella no tiene Nada que ver Y así poder utilizarlo De cuartada Diciendo que en realidad Al padre Que el día del aniversario Se volvió loco Y empezó a matar A todo el mundo Porque sabemos Que el pueblo de Gooseboro Trataba a la madre De Sidney Y a la mujer Del padre Como una puta Del pueblo Pero a mi me gusta pensar Que esto es simplemente La excusa De la psicopatía De Billy Para darle una motivación Y dejar tranquila Así ni que a él Realmente Le da igual Igual que tenemos a Stu Que la única motivación Es la presión social Me encanta Que Stu diga eso Es el personaje Que no recordaba Que tenía una personalidad Tan infantil Tan dejándose llevar Por lo que Billy Le dice Llegando al punto Que incluso prácticamente Se traicionan Uno al otro Se traicionan Por desconfianza Por tontos Quiero decir Por ingenuos Porque realmente Son adolescentes De institutos Son comportamientos Que una vez más Os digo que cuadra bastante Dentro del perfil De personajes Que te están presentando Todo el rato Pero con todo esto Wes Craven También quería abrir El debate Que en los años 90 Estaba muy en auge De si las películas De terror Pueden crear psicópatas Pensad que dos años Después de que saliera Scream Ocurrió la masacre De Columbine Lo que también Abrió mucho el debate Con los videojuegos El rol La música Y los bolos Cosa que también Se explotaría mucho mejor En las siguientes secuelas De Scream En definitiva Scream es una película De 1996 Que allá queda Que vista hoy en día Todavía sigue dando el pego Todavía sigue funcionando Y mucho mejor De lo que al menos yo esperaba Además que la película Deja muy bien Las puertas abiertas Para la secuela Hay varios personajes Que lo dicen Tatum Dicen Quiero salir en la secuela En forma de broma Esto no es Scally Movie Esto es en Scream Que Tatum Lo dice El propio Stu Dice que de aquí Deben salir Muchas secuelas Además de que tenemos La historia de Cotton Y su inocencia Que queda muy en el aire Para que la película Tenga un hilo conductor Para seguir la historia De Scream ¿Veis lo bien Que está planteado Todo de inicio? Todo está Parece pensado Desde la primera parte Para cómo desarrollar Las futuras secuelas Y así es como se tiene que hacer No hace falta Que nos deis Demasiada información Y demasiado contexto De los personajes Para explotarlos Todos juntos En una primera parte Hacerlo de forma sencilla Hacerlo por pasos Estructurados De una determinada forma Que el público Nos quedemos enganchados Por eso Scream Hoy en día Está considerada Una película de culto ¿Qué nota le vas a poner Scream? Un 10 absoluto No hay ninguna duda Yo también le voy a poner un 10 Scream Es una de mis películas Obsesivas De los 90 Os lo aseguro De la Scream 1 A la Scream 4 Me alucinan todas Y por eso os pedimos Que nos gustaría Que nos dejarais En la caja de comentarios Si queréis que os traigamos Las siguientes Igual que hicimos Con La matanza de Texas Y hemos hecho con otras sagas Nos gustaría poder hablar De las 4 entregas Restantes Antes de que salga La sexta parte Ya que la quinta Le hicimos el vídeo El año pasado Y no haría falta Volver a hacer Yo ya te digo desde ya Que me encantaría Continuar viendo la saga Y por supuesto Si vosotros estáis A favor de esta idea Dejarnos vuestro like O como dice Rotten Un comentario En la caja de comentarios Y por supuesto Contarnos Que recuerdo tenéis De esta película De Scream Si os influye o no Tanto como a priori Pensamos Scary Movie Y si realmente creéis Que a día de hoy Scream sigue siendo Una verdadera película de terror Así que muchas gracias A todos los que habéis llegado Hasta aquí A los miembros A los Patrons A los nuevos subs A los de siempre A T5P Al maestro Wes Craven Allí donde esté Siempre gracias a este hombre Y nos vemos En la siguiente Venga, agur